Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Así mojada como estás, me gustas mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar, las flores dan al mundo su color Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Ven que te quiero mostrar, las aves al trinar, cantándole al amor Ves aquel azul sin fin, que nos anuncia ya, la lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo...